Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este su espacio, Medicina y Rehabilitación. Yo soy el Dr. Osvaldo Castillo y el día de hoy vamos a hablar acerca de una duda que nos llega frecuentemente a la consulta. Cuando estamos viendo algún problema, casi siempre de dolor en la espalda, dolor en la columna, columna cervical o columna lumbar, la mayoría de los pacientes nos dicen que si no es necesario realizar un estudio de imagen, casi siempre tienen la inquietud de si se requiere realizar una resonancia magnética. Entonces el día de hoy vamos a platicar acerca de cuáles, o les vamos a intentar explicar un poco el proceso de investigación que nosotros realizamos y cuándo es que decidimos que se debe o no tomar uno de estos estudios de imagen. Hablando un poco acerca de las estructuras que nos interesa ver, cuando tomamos una radiografía lo único que vemos son huesos. No nos permite ver estructuras blanditas, como es el caso de los discos o los ligamentos, que pudieran estar comprimiendo estructuras importantes como la médula, que es este nervio principal que conecta el cerebro con el resto del cuerpo, y las raíces que son estas salidas que van hacia las manos, hacia las piernas de cada uno de estos segmentos. Entonces todas estas estructuras son importantes para nosotros, para saber si alguna de ellas está lastimada y requiere tratamiento. Nada de esto se ve en la radiografía. La radiografía solo nos permite ver cómo están alineados estos cuerpos de hueso llamados vértebras, y si hubiera o no algún desplazamiento. Nos daría algunos datos indirectos para pensar en algunos otros problemas en las estructuras blanditas. Entonces cuando estamos sospechando de algo que no es el hueso, es necesario pedir una resonancia. Pero aquí hay algunos puntos muy importantes que tenemos que clarificar en este video. El primero es, no solicitamos un estudio de imagen a menos que estemos sospechando algo. Porque si hacemos las cosas al revés, pudiéramos encontrarnos algo que no te estaba dando problema, y después le adjudicamos la razón de tu dolor a esa situación, y tenemos o existen algunos pacientes que se realizan esa resonancia y se encuentran una hernia pequeña, una protorsión discal, deciden operarse para controlar ese dolor que ellos creen viene de esa estructura, y los pacientes no mejoran. Además ahora tienen el dolor de la recuperación de la cirugía. Entonces siempre tiene que ser al revés el proceso, siempre tiene que coincidir lo que estamos buscando con la imagen. También existen muchos pacientes que no tienen nada de dolor, que no tienen ningún problema, y si les hacemos un estudio de imagen, si les hacemos una resonancia, pueden salir algunos abombamientos, algunos prolapsos discales por ahí, algunas hernias muy pequeñas, que no les están dando problema. Eso es el número uno. La siguiente cosa que nos gustaría dejar en claro, es que la mayoría de las veces cuando estas hernias de disco, estos prolapsos, son pequeños y no están apretando nada importante que requiera la descompresión inmediata, el proceso normal del cuerpo es que ese disco se regrese a su lugar. Entonces ya tenemos estudios muy bien hechos en donde tomamos una resonancia en este momento, y la tomamos nueve meses después, y vemos que esa hernia se ha regresado. Por eso el enfoque actualmente está cambiando a intentar no operar, no meter mano en estas lesiones a menos que sea completamente necesario. Y ahí es cuando entra la opinión y la experiencia de un médico certificado en este tema. Siempre tiene que coincidir lo que estamos buscando con la imagen, y tenemos que checar que los niveles en donde se encuentra el dolor, la estructura por donde corres, si es por la parte lateral de tu pierna, por la parte de adelante, la parte de abajo, en la zona lumbar, o qué parte del brazo, la parte que se encuentra externa, la parte interna, el dorso, la palma, corresponde a lo que estamos viendo en la imagen. Es decir, a ese segmento, a esa raíz. Si no corresponde, no puede ser la causa del dolor, o es muy difícil que esa lesión en un segmento que no corresponde sea la causa del problema que tú tienes. Siempre tenemos que fijarnos en la clínica. Una vez que ya más o menos vamos haciendo esta investigación, también es importante platicar que en la consulta existen algunos puntos focos rojos o banderas rojas que a nosotros nos dicen que es necesario tomarte un estudio independientemente de que haya o no algún otro problema o alguna otra característica. Por ejemplo, la pérdida de peso considerable en un periodo muy cortito de tiempo, la presencia de sudoración nocturna, la presencia de fiebre. Tienen que hacernos sospechar de que probablemente el problema es una infección o es alguna otra enfermedad que te está dando además el dolor de espalda baja. Y cuando los pacientes que no tenían ningún problema, ninguna característica más allá del dolor, no responden al tratamiento conservador, es decir, al medicamento, a las sesiones de fisioterapia, ya toca investigarlo. Casi siempre tenemos un punto de corte entre cuatro y seis semanas. Cuando el dolor se mantiene en esas características, pues ya hay que ir a revisarlo. Entonces, esperamos que te haya quedado un poquito más claro cuál es el proceso que nosotros tomamos para decidir si es necesaria o no una resonancia. No siempre es necesaria, la mayoría de las veces no es necesaria y solo que tenga alguno de estos puntos que hemos platicado, ya es que decidimos tomarla. Si te quedó alguna duda, si te han hecho algún estudio y te han dicho algunas cosas que no has entendido, pues déjala en la sección de comentarios y te responderemos a la brevedad. Sin más por el momento, nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!